hola buenos días queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este vuestro canal de asiel deseo hablamos de cómo podéis tener en vuestras casas e incluso portar con vosotros mismos una herramienta de luz como es la cruz dorada de oasibet algunos amigos y amigas me han consultado por internet cómo conseguir hacerse con una obviamente no las venden pero os voy a decir cómo las podéis aplicar vosotros y vosotras mismas si la queréis tener en vuestro domicilio bastaría lo mejor en el dintel de la puerta en un sitio que no se vea justo arriba de la entrada podéis poner el código sagrado 7733 y hacéis el código sagrado eso ya se os servirá como protección magistral que la queréis tener en un pequeño altar la podéis hacer con cartulina dorada tal como veis aquí vale yo la hice con un círculo dorado y encima le puse la cruz con una forma así de trébole en cada uno de los lados y luego le puse su código sagrado en el centro el 7733 luego le puse su nombre en latín crux terminado en x áurea o así de sacra que significa sagrada cruz dorada de oasibet ok lo podéis hacer pues sencillamente con unas tijeras hacéis el patrón haciendo primero el dibujo en la cartulina dorada luego la cortáis lo que sería la circunferencia con un con natril para que se sostenga luego le hacéis estas pequeñas patillas ok si tenéis alguna duda me lo podéis poner en el vídeo de youtube y yo os lo comentaré que esto no tiene nada es súper sencillo y le podéis poner lo podéis poner en un altar o en un sitio que os agrada luego para aportarla con vosotros y vosotras lo que yo hice os hacéis con una cruz de color oro y con un rotulador permanente ok ponéis el código sagrado de la cruz dorada es que es el 7733 yo también le puse el código sagrado del portal del orden del portal del planeta que es el 442 y luego el del portal mismo que es el como sabéis el 147 guión 62 también le puse el código sagrado del corazón del planeta oasibet que es el 71292538 después de poner todos estos códigos sagrados con un rotulador permanente una vez que se seque lo que sería la tinta del rotulador le aplicáis una capa primero de laca de uñas transparente para fijar los números a la cruz ok esperéis a que se seque unas cuantas horas o al día siguiente y le aplicáis otra capa protectora así lo podéis llevar aquí en el pecho como yo y os servirá de protección en cualquier momento de lugar os quería comentar que el otro día en una avenida cerca de donde yo resido aquí pues un muchacho africano vi que había gente alrededor de él estaba se había caído se había dado un golpe en el cráneo y yo me acerqué impotente y incapaz de ayudarlo y me acordé de la santa cruz dorada de oasibet digo y dije entre mí digo virgen maría ayuda a esta persona que la necesita entonces yo empecé a visualizar en el pecho y en la testa del muchacho el código sagrado 7733 con todas las fuerzas de mi mente y veía que nada pasaba y justo a los cinco segundos creedme 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 que os digo la verdad pura a los cinco segundos aparece un caballero muy sencillamente vestido diciendo soy facultativo esto es que era médico se hizo cargo de la situación le dijo que el muchacho que porque podía hablar estaba muy apurado pero podía hablar que había sido operado un tumor en el cerebro y que había sido intervenido varias veces y que le daban de vez en cuando le daban esos esos vamos a decirlo ataques no sabría decirlo no soy médico entonces no sabría decir la palabra clave o la palabra exacta de esas crisis que padecía esta persona pero hice la cruz el código de la cruz dorada el 7733 y el médico apareció y enseguida él llamó a los servicios sanitarios y en cinco minutos estaba en año creedme hermanos que con la cruz dorada si uno la invoca en el momento necesario como quien dice si no cae lluvia caerá rocío pero la ayuda vendrá y si no viene es porque el universo así lo estimará oportuno esa es la verdad hermanos y hermanas ha sido un auténtico y verdadero placer el compartir estas perlas de sabiduría que el cielo me concede con vosotros y nosotras os envío un beso de luz y nos vemos Dios mediante del Señor en otro video Salud y y y Gracias.